Cuacuá, 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 cuacuá Me tienes en tu puerta, guauitay Al al lado, al al lado El saldito sin lugar Las penas vienen y se van Cuatro estamos en tu puerta, sí, guay, sí Y los cuatro te queremos, sí, guay, no ¿Quién será tu palomita? No siendo yo Cuatro estamos en tu puerta, sí, guay, sí Y los cuatro te queremos, sí, guay, no ¿Quién será tu palomita? No siendo yo ¿Qué estarás haciendo en cama caliente? Y oh, pobre desgraciado, sí, guay, sí Tanto mediente convierte, sí, guay, no ¿Quién será tu palomita? No siendo yo 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 No siendo yo No te dejo, no te dejo A la rueda, a la rueda FALTA POCO PARA IRME AY DE DEHIR HACIENDO CETAS POR LA CALLE Hay de delir haciendo setas por la calle 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 Haciendo setas por la calle